La va a tener Julio César Furch, el de la Pampa Argentina abrió por derecho en cortito para Javier Cortés El ex de Pumas, otra vez para donde está bien pegado contra la línea Furch En el medio campo aparece el Gallo Vázquez en cortito para donde la tiene Julio Angulo Abrieron para Brian Lozano, que pique por izquierda a toda velocidad en la carrera está Yanirita Várez Llegó a la línea final contra el tiro de esquina y es el Cabo Verdeano mano a mano con Osvaldo González Le no lo estorba, quiere salir con el túnel el hombre de Cabo Verde, será de manos En el cuadro de Robert Dante Siboldi Julio César Quintanilla Buscaba a Janini conseguir el primer tiro de esquina en favor del conjunto de Santos Que tiene hombres que van muy bien por arriba, incluyendo a sus dos centrales, tanto Alcoba como Izquierdos Pero finalmente abandona para saque de banda que va a ejecutar el joven Jesús Angulo Este la va a intentar poner adentro del área donde espera Furch, donde espera Brian Lozano También lo va a aceptar Ares, esto es Valdito Martínez y expectante al rebote En linderos del área el Gallo Vásquez, de manos, no la pudo contactar Furch Hay una peinada de Osvaldo Martínez, balón que le queda a Talavera Y sale de manos al medio campo, llevó el balón de Tala Sin embargo la peinada de Fernando Uribe no tuvo destinatario Recuperó Santos y ahora la salida va a ser para donde aparece con banderas desplegadas Carlos Izquierdos que se anima que va para Furch en la media luna y le va a pegar Con los santos Con los santos Con los santos Una bendición cayó al infierno Mano para Julio César Furche en la media en una solo sin marca Se acomodó con su pierna derecha de San Fundal de la Pampa Argentina Pegado a la base del palo izquierdo Donde no llega Talavera, al minuto 9, el de la Pampa Argentina Adelanta Santos en la final de vuelta de clausura 2018 La corona lleva rumbo a Torreón, Coahuila, Javier Ledesma Sí, el equipo de Santos jala a la defensiva de Toluca hacia su lado derecho Ahí tanto García como González Los dos centrales del equipo de Toluca recorren hacia el lado izquierdo Dejan solo al 9 a Julio Furche, que recibe y ya lo describiste muy bien Diego, resuelve de una manera formidable Aunque me da la impresión de que Talavera se tira tarde Ya Santos gana 1 por 0 El hombre de la final al momento, Julio César Quintanilla Hablábamos de la importancia de los dos hombres gol del conjunto de Santos En el previo de este partido Y Julio Furche está haciendo su sexto gol en Liguillas El segundo en una final Hizo en la ida, hacen la vuelta Y el peso específico de estos dos De Giannini y de Julio Furche Puede marcar la diferencia en esta gran final Va saliendo ahora Toluca, la recibió Rubén Zambuesa Traslada la pelota, sigue por izquierda Pisa el balón, se ha quitado el hombre Sigue Rubén, manda el centro, no hay nadie Otro empujón en el área Y el árbitro no va a marcar absolutamente nada Terminó cayendo Uribe La pelota se va Es para Jonathan Orozco Que ya la tiene y va a ponerle en órbita Desesperándose Toluca en su casa La fiesta que tenían preparada Pues están ya Pues apagando ahí la estufa Porque parece que no va a haber festejo Y como que lo presentían ya Pedro Porque antes de arrancar el segundo tiempo Toda una serie de De fuegos pirotécnicos Y todo esto los hicieron ya Explotar detrás de una de las porterías Así que adelantaron el festejo Rubén manda el centro, la pelota El tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Auche! La ha metido en Toluca Mató el centro, Rubén Sambuensa La dejaron pasar Llegó Auche a cerrar la pinza La cruza a la derecha y abajo Del portero Jonathan Orozco ¡Está vivo el diablo todavía! Falta un gol Pero tiene vida el diablo en casa Y ahora sí Se vuelve a escuchar el ruido En el Nevesio 10 Javier Zulí Ledesma Sí, un centro de Rubén Sambuensa Que por ahí hay una peinada Segundo post Donde ingresa Muy bien Gabriel Auche Pega la pelota con el pie derecho Incrusta abajo al lado derecho De Jonathan Orozco Nada que hacer para el arquero de Santos Y esto se pone uno por uno En el partido de vuelta Y no sé Pedro Arriba en el palco Con las repeticiones Me parece Auche está adelantado Quiero verla Es que Me parece también a mí Porque hay un jugador Que peina O que hace contacto Con la pelota Al centro de Rubén Sambuensa Hay contacto Que desvía la pelota Hacia la zona Donde aparece Auche Y no sé si en ese momento Del cabezazo Está adelantado Auche Habrá que verla Avanza Borja Por izquierda La vuelve a tener Borja Ahí en el rebote Centro Y recibe Quiñones Dentro del área Sigue Quiñones Saca el servicio A saca la pelota Y ahora hay que Reventar ese balón Furse En las barras defensivas Le queda a Salinas La vuelve a meter al área Quien llega Nuevo golpe de cabeza De Canelo Terminó cayendo El árbitro Dice que no hay nada La revienta Santos Y ahora la falta Es de Toluca De Auche Tarjeta amarilla Para el número 7 De Toluca Gabriel Auche Y ya con esto son 4 jugadores Amonestados Por parte de Toluca Y una patada Sobre el gallo Vázquez Cuando llegaba A sacar la pelota Va directamente A buscar el balón Y después se desentiende Y le pegan la pierna Una falta clara Y el gallito Pues se duele Se retuerza otro ratito Le dice César Arturo Ramos Ándale Levántate Y empieza a ver ya Lágrimas en la tribuna De los aficionados Del Toluca Que ven que se les va a ir Ese título Que desde el año pasado En el centenario De su institución Lo deseaban Y parece Se les va a ir Y Santos Lo volverá a hacer En este estadio Santos Lo va a volver a conseguir Hay despeje De Jonathan Orozco Hasta el otro lado Pasó la pelota La gana ahora Ya está la vera Y rápido Hay que moverla Se está acabando Eso Ya que usamos Los cinco minutos Se va a acabar Se acabó Santos Santos es campeón Santos consigue El sexto título Y lo hace En la casa De los diablos El bien Sobre el mal Se impone La liga BX Y Santos Lo está consiguiendo En su debut Como técnico En liguillas Robert Dante Siboldi Los lleva a la final Y consigue Aguantar El resultado Empate Y el global Le favorece Al equipo De Santos Hay festejo De toda la cobarca Hay festejo En todo Torreón Santos es El nuevo campeón Del fútbol mexicano Zuli Meritorio Meritorio Este título Para el equipo De Robert Dante Siboldi Que viene a corroborar Que el orden Defensivo Te puede dar títulos Obviamente Que contando Con Duna Gacela Y con un hombre De gran estatura Julio Furch Y Anini Tavares Te puede marcar Diferencia En los partidos Este torneo corto Que es la liguilla Del fútbol mexicano Marcó Para que el cuarto lugar De la tabla general Derrotara Al super líder En esta gran final